Archambault y Guajara. Solidarizando. Parte 7 El heroísmo desmontable se apoya en una desglamourizada verdiocre fotografía deliberadamente cochambrosa de Powell Edelman y un hábil montaje sinfónico de Gracina Gradón y Milenia Fiedler, para poder remarcar con agudeza, muy alagrio estilo sarcástico de la caza de las moscas, una cotidianidad histórica o no donde hasta lo definitivamente épico está afectado por las ráfagas de un jazz rock polaco indefinido por multiforme, como si se tratara de la comedia o la cuasi-farsa, benditamente y desmitificadora in extremis, de un hombre paradójico que usaba la carriola de su bebé para esconder volantes y se escudaba en él, que se sometía a la sensual férula de su mujercita sacrificada de pronto, corriendo por berinche autonómico a correligionarios y prensa internacional, sin descomponer su perfil de Ingrid Bergman Nacoeslava, que se daba tiempo para arreglar la llanta de una bici infantil al salir apresurado a cumplir con su manipulador deber levantisco, ya empezaron sin mi, que portaba invariablemente colgando del cuello su rosario chantajista colectivo, que disfrutaba con la familia reunida de culebrones internacionales, hombre rico, hombre pobre, y, lo último pero no lo ínfimo, que se la pasó quitándose rutinariamente el mismo anillo y el mismo reloj antes de partir a cada acción temeraria, véndelos si no regreso. Conciencia crítica y crítica de la conciencia en lo inmediato, por un mismo impulso. Si te interesó este video informativo, mira el octavo video informativo.